El mundo del coleccionismo es un tema bastante amplio, hay muchos tipos de coleccionables y en todo este mundo existen también las colecciones de tenis y muchas de las marcas de renombre han sabido aprovechar materiales, colores, diseños y colaboraciones para impregnar algo único en sus calzados. Y el mundo de las caricaturas ha sido una de esas colaboraciones que se ha visto incluidas en los tenis. Es por eso que hoy hablaremos de los mejores tenis inspirados en caricaturas que todos amamos. Número 10. Picapiedra y supersónicos de la mano de Reebok. Estas dos series fabulosas tienen un capítulo donde se encuentran en el mundo de los picapiedra, por alguna falla del sistema por ahí. Así que gracias a esa colaboración se lanzó un tenis futurista al pasado, ya que por la parte de enfrente es la esencia de los supersónicos y como toques los colores de los picapiedra, simulando la ropa que ellos llevan puesta. Este tenis fue como una colaboración especial entre ambas series, pero también algunos personajes tuvieron sus tenis personalizados. Los que podemos destacar más son los de Pedro Picapiedra, Dino y el señor sónico. Los pares de tenis representan la esencia de las dos series en cuanto a colores o detalles animal print y detalles metálicos o colores más resaltantes representando a los supersónicos. Estos pares fueron bastante disfrutables y vaya que sí se lucieron con las creaciones. El precio de estos pares ronda entre $3,000 y $4,000 pesos dependiendo del modelo y diseño. Número 9. Rugrats. Clásica serie de los bebés en pañales, tan famosa y tan amada por muchos de nosotros. Tuvo su colección tan épica de la mano de la compañía de Puma. Esta vez solo tuvimos el placer de ver un par de tenis en colores azul, morado, verde, naranja y rojo. Los peculiares colores vistos por allá de los noventas. Traían la esencia de cada personaje impregnada en cada parte. Y es que otro detallito es la plantilla. Nos encontramos a todo un escuadrón de bebés y para la lengüeta el sello de Nickelodeon. Es un par sencillo pero con esencia y sin dejar atrás a ningún personaje principal de esta aventura. El precio de este par ronda aproximadamente $4,000 pesos. Número 8. Tom y Jerry. Una vez más una colección en las manos de Reebok. Para Tom tuvimos un modelo en color gris y estos son un poco más grandes y anchos en cuanto a volumen. Tiene muchos detalles del personaje. Por la parte de atrás tiene bordadas algunas de sus trampas en dibujo. Y la textura es como pelaje. Aunque el detalle se ve un poco tosco y eso lo hace apreciable pero no tanto. Respecto a los de Jerry tuvimos un par en color café como él, el ratoncito. Es de material de gamusa haciéndole alusión a su piel. Tiene sus agujetas en color café un poco más intenso. En la parte de la lengua tiene el detalle de los personajes grabados. Trae una goma de lado con el nombre de la serie de Tom y Jerry. Tiene detalles bordados de los personajes. La suela viene en color rosa igual que la parte de enfrente tal cual el ratoncito amado. El precio de este par va desde los $2,000 pesos a los $4,000. Número 7. Monster Inc. ¡Paren todo! Estos tenis son todo lo que está bien en Adidas. Y más con el gatito Sullivan. Pues manejaron bien a todo ese personaje y sus materiales. Y es que su esencia peluchona no se podía desaprovechar. Pues sus tenis son en color morado con azul. Tiene todo el estilo fiel que se le ve al personaje en la película. Como es un monstruo tiene mucho pelo y es lo que refleja este par. Aunque claro, espera, no vamos a dejar a nadie fuera de esto. Ya que también se le hace referencia a Mike Wazowski. Ya que por la parte de atrás resalta el color verde. Y en la caja. Aunque siento hubiera sido una gran idea poner unos tenis de cada uno o un par de cada personaje. Aunque la concha Adidas está genial. Perdón, perdón, Sullivan Adidas. Es realmente precioso el diseño y bien manejada la adaptación de este personaje. Su precio va desde los $3,000 a los $4,000 pesos. Número 6. Pokémon. No, no basta con tener a Pokémon en tazos, peluches, figuras, estampas, mochilas, cartas. Nosotros siempre queremos más y más. Y claro, Puma lanzó preciosas piezas con Pokémon. Para Pikachu tuvimos dos pares en color amarillo con blanco. Uno con detalles con rayos. Y otro con blanco y negro, que no trae rayos. Pero aún así es perfecto. De Charmander tuvimos uno sin color naranja con amarillo. La suela por la parte de abajo luce también genial. Simula como si fuera el fuego que lanza. Bulbasaur está en color verde en material de gamusa en algunas partes del tenis. Y otras partes en plástico. Los colores son sumamente preciosos. Aunque considero la suela hubiera sido diferente para darle más estilo al personaje. Squirtle. Tenemos unos tenis en color azul agua y agujetas en color azul más intenso. La suela esta vez se supo manejar muy bien y hace juego totalmente al diseño. Hace resaltar bastante bien al tenis. Y ni hablar de estas agujetas. Simplemente este es mi favorito. Cada tenis tiene su colgante con forma de su personaje para que se entienda cuál es cuál. Podemos encontrarlos de 2.000 a 4.000. Número 5. Los Simpsons. Los Simpsons son los dibujos animados más famosos de la televisión. Y sea la edad que tengas, conoces a esta familia amarilla. Y no puedes negar que te diviertes y adoras sus ocurrencias. Y Vance no desaprovechó la oportunidad de traer la licencia a sus tenis. Ya que el estilo de la serie se adapta muy bien con el estilo de los Vance. No sé, pero a mí me encantaron los 10 pares de esta colección. Los cuales son Vance SK8 1987 2020. Empieza con el diseño de la serie de lanzamiento y termina con el diseño más actualizado de ese año 2020. Vance o The School de Beaubieres, que son March y sus hermanas. Vance o The School Moe, la taberna reflejada en unos tenis bellísimos. Vance era Itichi y Strachy. Tommy y Dali, la peculiar serie dentro de una serie. Vance Stop Springfield. Vance Sleep On Pro, Bart Simpson. Vance SK8 El Barto. Vance SK8 Lisa Presidenta. Vance SK8 Mate 20 Mr. Flow. Todos los pares tienen excelente decisión de personajes. Aunque siento que algunos detalles por ahí los hubieran hecho más perfectos. Pero todos son encantadores. Y obviamente los coleccionaría todos. Sus costos van desde 4 mil pesos a 5 mil. Número 4. Dragon Ball Z. El anime más fabuloso de la historia nos ha llenado de productos promocionales. Juguetes, estampas, figuras, entre muchas cosas más. Que incluso algunos son extraños. Hemos tenido variedad de cosas que le hacen honor a Goku y los demás personajes. Pero una de las más icónicas respecto a calzado fue la de Adidas Dragon Ball en 2019. Tuvimos una hermosa colección de 7 pares de tenis. Goku, Freezer, Majin Buu, Gohan, Cell, Vegeta y Shenlong. Estos tenis posiblemente ya los habías visto por alguna parte del internet. Y podrás saber que son realmente bellos. Incluso no me imagino colocando mis pies para no estropearlos y conservarlos así de hermosos y perfectos. Todos los pares son de acuerdo a cada personaje. Con colores, detalles de traje, suelas, agujetas y demás. Y es que independientemente de los tenis, todo es una joyona. Pues incluso la caja tiene detalles de los personajes. Los trae en la parte delantera para que se entienda a qué personaje corresponde el par. La caja viene en color negro y tiene una pequeña esfera dibujada independientemente del detalle de Shenlong. Que al unir las 7 cajas se hace todo su cuerpo. Y se ve realmente espectacular el apilamiento de cajas. Y ni hablar de su cubrezapatos. Viene personalizado con alguna batalla épica de la serie. No hay nada que falle en esta colección. Pero espera, también nos sorprendieron con el lanzamiento de los tenis de Super Shenlong. Que fueron en color dorado. Y los tenis normales de Shenlong son en color verde. Cualquiera de las dos ediciones es hermosa. Estos son uno de los pares más costosos de la lista. Rondan entre los 5 mil a 8 mil pesos aproximadamente. Número 3. South Park. Una vez más tenía que ser Adidas que nos da colecciones buenas y bien hechas. Y esta vez de la caricatura favorita de muchos. Y de esta colección tuvimos primero 6 pares y posteriormente uno. El de Toallin. Los personajes que tienen su par personalizado son. Genialo, Profesor Chaos, Kenny, Eric, Kai y Stan. Todos los pares como pudiste notar traen detalles alucinantes. Que claramente se entienden las referencias en cuanto colores principalmente. Pero por ahí. Hay unos que tienen aún más detalles como el de Kenny. Que sabemos que él anda de naranja y consecutivamente le pasan cosas. Y sus tenis, aparte de traer ese bonito color, trae la representación de sus accidentes. Como golpes, sangre, moretones y más detalles. Y otro par que se me hace brutal es el de Toallin. Que su tela es toalla. Así que fácil te podría secar con tu tenis si lo ameritas. Este par incluye dos llaveros. El de Toallin modo normal y Toallin pasado de viaje. Y por la parte de la lengua incluye unas mini bolsitas. Para guardar, Dios sabrá que cosas se te ocurran. Estos dos pares son los que a mi parecer destacan más. Por esos pequeños pero grandes detalles. En general, los tenis lucen de maravilla. Y le hacen muy buena representación a su personaje. Pero tú dime, ¿cuál es tu favorito? Sus precios aproximados son de los $2,000 a los $5,000. Depende dónde y con quién los compres. Número 2. Bob Esponja. La esponja de mar siempre metida en todos lados con sus colecciones y promocionales. Y así es como de la mano de Nike nos dio una colección sabrosa. Con los personajes que ya sabemos son los que tienen más protagonismo. Calamardo. Arenita. Patricio. Bob Esponja. Y Don Cangrejo. Son una pasada de tenis. Tienen detalles como logos de cada personaje en la parte de atrás o por la parte de adentro. Ya sabes, los tenis son los colores de cada personaje. Para que se entienda exactamente cuál es de cuál. Aunque eso sí, la calidad es brutal. Pero el par que considero fue el mejor es el de Don Cangrejo. Los tenis son de color rojo. En la plantilla viene Don Cangrejo con muchos billetes. Y la personalización del tenis tiene colores que le dan totalmente otro toque a este par. Y por la parte derecha lateral tiene a Plantong impregnado. Así que en lo personal considero que este es el par más ambicioso en cuanto a detalles, textura y producción. Sus costos van desde los $2,000 a los $4,000 pesos aproximadamente. Número 1. Looney Tunes Space Jam. Para Looney Tunes hemos tenido muchas colecciones en diferentes marcas interesantes y sabrosas. Pero esta vez abarcaremos una de las recientes colecciones. Nike nos regaló unos bellos Jordan 18. En varias versiones de los personajes. Como Silvestri Piolín, Bugs Bunny y el marcianito Marvin. Y para los niños, Lola Bunny. Que por la parte de adentro tiene a Lebron James y Lola. Todos los pares son exquisitos y representan a cada personaje según el lado que tengan. Pero el par que destaca más para mí es sin duda el del Coyote y Correcaminos. Ya que los tenis de entre sí son bastante diferentes. Como que varía mucho en azul y café. El del Coyote es de color café, con detalles de su personaje. Como la palomita en color rojo. Y el efecto de explosión que hace cuando quiere atrapar al Correcaminos. Y el del Correcaminos, por su parte, es de color azul con algunos tonos en color amarillo. Las palomitas de Nike están hechas del efecto de polvo. Así es de referencia al efecto que realiza el personaje al salir corriendo. Este tenis estuvo mejor adaptado que los demás. Ya que bueno, su historia se cuenta aparte. Con cada aventura que nos dio. Y son personajes muy relevantes por su carisma e inteligencia. El costo de estos van desde los $2,000 a los $4,000 pesos aproximadamente. Número 0, Dundercats. Ay mis amados. ¿Cuántos momentos tan buenos pasamos viendo las aventuras de estos guerreros? ¿Y los personajes? Uff, dinamita pura. Y es que los personajes son realmente hermosos. Que obviamente tenían todo el potencial para unos tenis. Así que vamos a ver de qué se compone esta colección. Fueron tres pares de la mano de Puma. Con el modelo RS-XT-13H. Qué buena estrategia y colaboración. Pues el Puma de los tenis es un felino. Y los Thundercats también son felinos. Así que en un buen momento esta marca tomó la franquicia. Y se hizo una buena colaboración. Que se compone así. Un par de leono en color azul. Con detalles vivos en blanco y naranja. Como él. Haciéndole referencia a pelo y ropa. También tenían el logo de Thundercats por el costado. Con esos detalles de la piel de leono. El siguiente modelo es el de Chitara. En color blanco. Con su respectivo efecto Animal Pring. Este modelo fue único de dama. Y para terminar el tercer par está a cargo de Pandro. Su tenis viene completamente personalizado. De izquierda a derecha. Conserva los detalles bellísimos de la serie. Tiene sus colores. Blanco, azul y negro. Aunque me hubiera encantado que salieran los demás personajes. Ya que toda la serie es icónicamente hermosa. Y representa toda una era y generaciones. Estos pares van desde los 5 mil a los 8 mil pesos aproximadamente. Que no dudo que sea más el costo por cada pieza. Y bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Espero que te haya encantado este pequeño top de las mejores recopilaciones de calzado. De las caricaturas que todos amamos. Y recuerda que si tú conoces otro par que no está en esta lista. Déjame saberlo en los comentarios. Para una parte 2. Esto fue al pasado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.